Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Esta semana iniciamos con el tema rapidez y corrección en la lectura correspondiente al 21 de septiembre de 2020. Espero estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestra expectativa de logro demuestra habilidad lectora de diferentes tipos de texto aplicando la rapidez y corrección en la lectura. Contenido, rapidez y corrección en la lectura. Iniciamos. ¿Tiene la sensación de que no lee todo lo rápido que podría? ¿O le gustaría conocer algunas técnicas y trucos que le ayuden a mejorar su velocidad de lectura? Pues en esta clase aprenderemos un poco acerca de esto. ¿Cómo mejorar la velocidad de lectura? Para eso debemos saber antes qué es la velocidad de lectura. Cuando hablamos de velocidad lectora nos estamos refiriendo al número de palabras que una persona es capaz de leer durante un minuto, siendo además capaz de asimilar todo el contenido de lo que ha leído. No sólo consiste en leer rápido, sino que también en asimilar lo que se lee. No se trata de leer rápido, ¿verdad? Sino de comprender el texto en su totalidad. Puede aumentar su velocidad de lectura más de lo que imagina aplicando algunas técnicas y consejos. ¿Quieren saber algunas de estas técnicas? Bien, ¿cómo vamos a calcular la velocidad de lectura? Hay ciertos pasos que debemos tomar en cuenta. Conocer a qué velocidad es capaz de leer en este momento es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo podemos calcular entonces la velocidad de lectura? Para esto necesitamos un cronómetro o en su defecto el temporizador de su teléfono que también trae un cronómetro. ¿Cuáles son las instrucciones para medir entonces la velocidad de lectura? En el paso número uno, preparar una lectura. Puede ser una noticia, un cuento, puede ser un fragmento de una novela, el texto que usted prefiera. Luego debe saber el número de palabras que tiene el texto que ha elegido. Debe contar entonces antes de iniciar la lectura, debe contar las palabras que tiene el texto. Luego de esto, en el paso número tres, va a programar el cronómetro a cero y cuando esté preparado para empezar a leer, póngalo en marcha y deje que corra el tiempo mientras usted va leyendo el texto. Al finalizar la lectura para el cronómetro, ya anote el tiempo que ha necesitado para leer el texto. Al anotar el tiempo que ha tardado en leer el texto, es necesario anotarlo porque vamos a explicar cómo calcular esa velocidad de lectura. A continuación, les proponemos una lectura. Podemos leerla juntos o la leen ustedes ahí de manera silenciosa en sus hogares. El texto que hemos propuesto tiene 603 palabras. Este texto inicia de la siguiente manera. Como les digo, pueden ustedes leer este texto o escuchar como yo lo leo en este momento o leerlo conmigo. Este texto nos va a servir para al final enseñar cómo calcular la velocidad lectora. En Howard había 142 escaleras, algunas amplias y despejadas, otras estrechas y destartaladas, algunas llevaban a un lugar diferente los viernes, otras tenían un escalón que desaparecían a mitad de camino y había que recordarlo para saltar. Después había puertas que no se abrían a menos que uno lo pidiera con amabilidad o les hiciera cosquillas en un lugar exacto. Y puertas que en realidad no eran sino sólidas paredes que fingían ser puertas. También era muy difícil recordar dónde estaba y todo, ya que parecían que las cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos seguían visitándose unos a otros y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. Los fantasmas tampoco ayudaban. Siempre era una desagradable sorpresa que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta que se intentaba abrir. Nick, casi decapitado, siempre se sentía contento de señalar el camino indicado a los nuevos Gryffindor, pero Peebies, el duende, se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas en el camino de los que llegaban tarde a clase. También les tiraba papeles a la cabeza, corrían las alfombras debajo de los pies del que pasaba, les tiraba tizas o invisibles, se deslizaba por detrás, cogía la nariz de alguno y le gritaba, tengo tu nariz. Pero aún peor que Peebies, si eso era posible, era el celador Argus Flitch. Harry y Ron se les arreglaron para chocar con él en la primera mañana. Flitch los encontró tratando de pasar por una puerta que desgraciadamente resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso. No les creyó cuando dijeron que estaban perdidos. Estaba convencido de que debían entrar a propósito, que querían entrar a propósito, y los amenazó con encerrarlos en los calabozos hasta que el profesor Kirill, que pasaba por ahí, los rescató. Flinch tenía una gata llamada señora Norris, una criatura flacucha y de color polvoriento con ojos saltones como linternas, iguales a los de Flitch. Patrullaba sola por los pasillos. Si uno infringía una regla delante de ella o ponía un pie fuera de la línea permitida, se escabullía para buscar a Flitch, el cual aparecía 93 segundos más tarde. Flitch conocía todos los pasadizos secretos del colegio mejor que nadie y podía aparecer tan súbitamente como cualquiera de los fantasmas. Todos los estudiantes lo detestaban y lo más soñada ambición de muchos era darle una buena patada a la señora Norris. Y después, cuando por fin había encontrado las aulas, estaban las clases. Había mucho más que magia, como Harry descubrió muy pronto, mucho más que agitar la varita y decir unas palabras graciosas. Tenía que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios cada miércoles a medianoche y aprender los nombres de las diferentes estrellas y los movimientos de los planetas. Tres veces por semana iban a los invernaderos detrás del castillo a estudiar herbología y con una bruja pequeña y regordeta llamada profesora Sprout y aprendían a cuidar de todas las plantas extrañas y hongos que a descubrir para qué debían utilizarlas. Pero la asignatura más aburrida era historia de la magia, la única clase dictada por un fantasma, el profesor Beams, y ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Beams hablaba monotonamente mientras escribía nombres y fechas y hacía el médico, el malvado y un rico, el chiflado se confundieran. El profesor Flewitz, el de la clase de encantamientos, era un brujo diminuto que tenía que subirse a unos cuantos libros para ver por encima de su escritorio. Este es un extracto de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rawlings. Ahora que hemos terminado de leer el texto, vamos a ver cuál es la fórmula para calcular la velocidad lectora. Una vez que haya anotado el número, el tiempo y minutos y segundos empleados en la lectura del texto, deberá transformarlo en un número entero. En este caso, los números enteros van a ser los minutos y los números y los decimales van a ser los segundos. Por ejemplo, si usted ha leído el texto en 2 minutos y 32 segundos, se contabilizará como 2.32. La velocidad de lectura se abrevia PPM, que es palabras por minuto. Las palabras por minuto, o la cantidad de palabras, se va a dividir entre el tiempo que tardó en leer el texto. Entonces, la fórmula va a quedar de la siguiente manera. Decíamos que el texto tiene 603 palabras. Suponiendo que usted se tardó 2 minutos, 32 minutos, punto, 32 segundos, entonces eso lo va a dividir, esas 603 palabras, entre los 2.32 minutos y le dará un total de 259. Significa que su velocidad lectora es de 259 palabras por minuto. Bien, hay niveles de lectura, pero ¿estará bien este nivel? O es alto o es bajo? Esos 200, suponiendo, ¿verdad? Que se tardó esa cantidad de tiempo en leer esa cantidad de palabras. Los expertos manejan una serie de rangos para clasificar los distintos niveles de la velocidad lectora. Le gustaría saber cuáles son esos niveles de lectura o qué tan bien usted está en relación a esos niveles estándares de la lectura. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. El día de hoy nos quedaremos hasta acá. Pero ¿qué aprendimos en la clase de este día? Que la velocidad es el número de palabras que una persona es capaz de leer durante un minuto, siendo además capaz de asimilar todo lo que se ha leído. Para medir la velocidad lectora es necesario utilizar un cronómetro. La fórmula a utilizar para medir la cantidad de palabras que se leen por minuto es la siguiente. Velocidad de lectura es igual a ppm, que es palabras por minuto, que esto es igual a cantidad de palabras entre el tiempo en minutos, así como lo vimos en el ejemplo. Ahora, para verificar qué hemos aprendido y con ayuda de alguien de su lugar, va a realizar lo siguiente. Va a seleccionar un texto, ya sea cuento, noticia, leyenda, editorial o cualquier texto de su elección y mida el tiempo que tarda en leerlo. Luego aplique la fórmula para saber la cantidad de palabras que ha leído por minuto y el día de mañana o en la siguiente clase aprenderemos en qué nivel de lectura está usted en cuanto a la cantidad de palabras que ha tardado en leer, en cuanto a la cantidad de palabras que ha leído en este texto. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día y recuerde que los queremos estudiando en casa y por supuesto tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!